qué pasará en el nuevo episodio de te amé una vez en primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo el bardo es ambicioso y está lleno de venganza invita a todos a la fiesta que hará en su casa y dice que allí habrá una gran sorpresa fatty por otro lado no se aparta del lado de ashley sigue mintiendo que son amantes por mucho que hay no lo quiera por otro lado mientras eilúl y su familia esperaban la audiencia en la sala del tribunal adnan arriesgó todo para no perder este caso junto con kouray pondrán obstáculos a él y yaz adnan está tratando de ganar el caso y al mismo tiempo poner fin a la relación de él y yaz mientras kouray adnan hace todo lo que le dice racille por su parte está acabando el pozo de adnan yaz por otro lado está tratando de poner todo en orden antes de que el ul sepa la verdad después de lo sucedido o usen y aim se pelearon y la confianza mutua está a punto de verse dañada está al lado de fati aim y al lado de berzin o usen berzin y fati vuelven a hacer planes mientras que fati utilizará aim para vengarse de usen berzin también querrá hacer daño aim o usen está devastado por la mentira contada por fati lo atormenta el hecho de que prometieron amarse será difícil creer en la relación entre aim y fati mientras berzin aprovecha la oportunidad para matar aim fati disfruta del hecho de que su plan funciona sin problemas mientras eilúl hace los preparativos para la solicitud con su familia adnan advierte a kouray que se deprisa yad por el contrario lo ha aprendido todo y ahora tiene que tomar una decisión su cruel padre o la mujer que ama o usen salvó a aim que cayó en el plan de fati pase lo que pase todavía pudieron unirse fati por su parte sigue haciendo nuevos planes sin darse por vencido no importa cuánto persiga o usen aim aim no olvida las amenazas de berzin y se ve obligado a actuar en consecuencia por otro lado aunque ayaz y eilúl les va bien y haz duda de que el hombre al que llaman adnan pueda ser su padre mientras adnan sigue haciendo planes racille también tiene grandes planes aim saldrá a la carretera para mantenerse alejado de o usen y los demás como quiere berzin pero usen no dejará aim atrás aim se dejará convencer por el plan de fati por otro lado la familia de elúl aceptó más allá y sus relaciones mejoraron adnan por otro lado aprenderá todo e intentará arruinar este negocio kouray y racille están listos para involucrarse ella desempeña el papel de aim en el plan de berzin y le dará la espalda y se irá por el bien de o usen o usen por otro lado está obsesionado con porque aim hizo tal cosa fati se acerca a aim para robarle la vida a usen paralelamente adnan pretende perjudicar a yasar y eilúl y haz quiere presentarle a eilúl a su padre racille y coraisa perjudican a el huyer con dos planes distintos con el consejo de fati berzin amenaza a aim con poner fin a la relación de aim y usen asl no sabe qué hacer por otro lado yasar va a pedirle dinero a adnan racille por otro lado ve que elúl y kouray se acercan y vuelve a hacer un plan adnan quiere conocer a su novia de hecho se han conocido antes julide dice que aim debería mantenerse alejado de usen asl intentará estar con usen a pesar de todo fati por su parte sigue los planes trazados por si bel y berzin poniendo una piedra en el camino de aim por otro lado yasar aprobó a eilúl y yaz adnan por otro lado está constantemente detrás de yaz todos están preocupados por la enfermedad de usen y todos intentan ayudar a usen fati será un obstáculo por otro lado las relaciones entre yaz y yasar han comenzado a mejorar yaz y eilúl son cada vez más sinceros kouray en cambio no soportaba estas situaciones y decidió hablar de todo con eilúl o usen siente curiosidad por saber la respuesta a su oferta aim o usen y aim se apegaron aún más el uno al otro fati por el contrario sigue haciendo planes mentales para usen paralelamente eilúl y yaz se han vuelto cercanos y elúl hará un plan con nuran para presentarle a yaz a su padre racille intentará frustrar este plan o usen salvó a aim pero corre un gran peligro que nunca calculó ni conoció mientras estas situaciones suceden el gran secreto del don está a punto de ser revelado mientras se dige tiene que explicarles las cosas a tark y aim discuten porque si bel ayudó a tark paralelamente kouray provocó una ruptura entre eilúl y yaz eilúl vio con sus propios ojos que yaz era rico kouray se encariñó cada vez más con eilúl y yaz decidió contarlo todo hasta que seifo acude en su ayuda mientras aim intenta escapar de la prisión ver sin intenta regresar a casa junto con usen senguis y tark y dige intentan localizar a aim a si bel no le gusta esta situación y ella y tark experimentan tensión senguis está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que se rebelen sus planes paralelamente kouray y racille vuelven a trazar un plan atrapará a kouray yaz para que elúl acepte que es rico aim y berzin intentan escapar del lugar donde están encarcelados o usen y tark buscan aim y berzin por todas partes manteniendo a senguis con ellos cuando si bel se entera de que berzin estuvo involucrado en el plan de secuestro de senguis lo amenaza por otro lado kouray intenta demostrarle a eilúl que yaz es rico eilúl está confundido y sospecha que yaz es rico el lugar al que acudieron como bufete de abogados organizado por tark es en realidad un lugar que aim y berzin no esperaban mientras aim y berzin buscaban formas de escapar de allí los dos hermanos que no se conocían se hicieron cercanos mientras tanto edil y y tark los buscan por todas partes este plan ideado por senguis sin el conocimiento de si bel tendrá muchas razones por otro lado kouray sospecha que yaz es rico raciji y kouray se unen y buscan formas de hablar mal de yaz kouray ha elaborado un plan para decirle a ilúl que yaz es rico aim intenta mantenerse alejado de usen bajo la fuerza del regalo mientras usen intenta hacer las paces con aim berzin quiere impedírselo si bel le pedirá ayuda a senguis para berzin por otro lado eilúl y yaz se han vuelto muy cercanos al verlos kouray está dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir esta relación después de que aim pierde su beca ella y su madre se dirigen a smirna tark intenta cambiar esta situación si bel probará otras formas de hacer que los planes funcionen más rápido paralelamente ya centrará en la familia de ilúl sin que ella se dé cuenta a kouray y raciji no les gusta esta situación e intentarán evitarla nuestro vídeo de te amé una vez terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós